Que calor, que calor que tengo, no se levante la mano como yo El que quiero a mi no encartó, el que quiero a mi no encartó Y las manitos ahí, y las manitos ahí, y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí Yo por tu acabo, yo por tu acabo Y ahora suena el rojo todo, suena el rojo todo Que calor, que calor, que calor que tengo, yo se levante la mano como yo El que quiero a mi no encartó, el que quiero a mi no encartó Y ahora suena el rojo todo, suena el rojo todo Que levante la mano y te quiera tu mano Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tu mano Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tu mano Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Y este ritmo nuevo que nos hace bailar Y supermercado que te va a impactar Supermercado, 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 supermercado Supermercado, supermercado, supermercado Que calor, que calor, que calor, que calor que tengo, yo se levante la mano como yo El que quiero a mi no encartó, el que quiero a mi no encartó Que levante la mano y te quiera tu mano Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tu mano Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Música 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 Música